Bien, y vamos a continuar con el programa para hablar de lo que viene aconteciendo al sur de la provincia, precisamente en el Puente Comuneros. Más de un centenar de pobladores se viene organizando y recolectando firmas para exigir la culminación de esta obra y ha habido cierto enfrentamiento, me refiero en horas de la mañana. No solo el puente sobre el río Mantaro tiene inconvenientes, también el proyecto de asfaltado de uno de los accesos a este puente, que a pesar que cuenta con el expediente y el perfil, no cuenta con un presupuesto. Presentando el memorial de la indignación en vista de la ineptitud, la ineficacia, bueno, no quiero poner adjetivos a cada autoridad incompetente porque Huancay ya sabe cómo han hecho el parque de la constitución, cómo han hecho el manejo de recursos en Chilca, ya se van estos señores. A casi cuatro años aún no se ha culminado la construcción del ex puente comunero, ahora conocido y llamado como Puente sobre el Río Mantaro, esto debido a que la actual gestión decidió cambiarle el nombre. El presidente del comité multisectorial, Hugo Dolorier, realizó una inspección con pobladores señalando las deficiencias y la demora del trabajo que ya lleva por varios años. Amigo periodista, el día de hoy estamos haciendo una visita visual para comprobar con el apoyo del periodismo y demostrar que esta obra está inconclusa y está paralizada. Estas serían las promesas y más promesas que aún no se saben cuándo se hará realidad. Miles de pobladores de los diferentes distritos cercanos a este puente desean el término de la vía alterna al Puente Breña. Ambas gestiones han dilatado la construcción de este puente, responsabilizándose de la demora de la entrega. Con términos muy fuertes, el presidente del comité pro-asfaltado de la avenida Leóncio Prado, tramo huancabelica, avenida Los Incas, se expresó de las autoridades. Este poblador está reuniendo firmas con la finalidad de llegar a las 10.000 rúbricas, que serán entregadas en un memorial hacia los tres gobiernos, nacional, regional y provincial, ya que estas autoridades no estarían prestándole la importancia a esta obra. Por ello, pidió que la población pueda apoyarlo con sus firmas. Dejadez de las autoridades, nosotros estamos buscando nuevamente, con el nuevo gobierno del presidente Vizcarra, que nuestro proyecto sea atendido inmediatamente. Y para eso, nosotros estamos presentando un memorial en los tres niveles de gobierno, municipal, regional y también nacional. Y además, este proyecto de la avenida Leóncio Prado, va a unir dos provincias, la provincia de Huancayo con la provincia de Chupaca. Y como sabemos, también están en los distritos, ahí el 3 de diciembre, Huamancaca Chico, Huamancaca Grande, y que se dé viabilidad a este proyecto inmediatamente. Esa es la razón por la que yo estoy tocando, cada corazón de vecinos de Chilquén. Este proyecto se estaría realizando desde el 2016. Esta obra beneficiaría a los vecinos de estas cuadras y de los distritos cercanos. Los más beneficiados serían los transportistas que recorren la ruta Huancayo-Huamancaca, 3 de diciembre, entre otros, en la que se evitarían las largas colas. Lo más importante ahorita en la lucha es para conseguir el presupuesto para la avenida Leóncio Prado. Este proyecto integral constaría de la pavimentación de un kilómetro, así como la canalización e implementación de agua y desagüe de las cuadras mencionadas, que cuyo presupuesto bordearía los 15 millones de sol, en beneficio de la población chilquense. El presidente de este comité, Percy Mendoza Tobar, deslindó algún posible manejo político ante la coyuntura actual. Bueno, mi persona está convencida, creo, y se tiene que hacer esta obra. Yo no voy a hablar, no me voy a meter en políticas partidarias. Yo estoy hablando de la política del pueblo. Tampoco voy a hablar de personas que llega un momento, una convoca una marcha y se venden. ¿Sería mezquindad política que no exista presupuesto para la construcción de esta vía, así como la del puente? Lo que refleja, pues, este tipo de actitudes es lo que desde hace algunas semanas y meses la población viene sintiendo. Es el reclamo, el sentimiento de olvido de esta obra que es importante, por supuesto que sí, porque también ayudaría a descongestionar el centro de la ciudad, porque puede conectar fácilmente los vehículos de carga pesada que vienen de la capital por la margen derecha de la carretera central y ya no tendrían que estar entrando a Huancayo, simplemente toman la vía por Huamancaca y se dirigirían al puente Comuneros para continuar su ruta hacia Huancabelica, Iacucho y otras regiones. Pero tal parece que todavía hay cierto desinterés en continuar, aunque algunos nos llenan con publicidades asegurando que se está invirtiendo, que esta gestión social va a terminar, pero parece que el tiempo les juega en contra y vamos a tener que seguir esperando a ver qué tenga que ocurrir.